...proyecto, pues creo que no vale la pena. ¿Qué fue lo que le reclamó el diputado Don Rogelio? Este... Mira, le dije que cuando quisiera, pues nos reuníamos. ¿Pero qué fue lo que le dijo el oficino? Que al parecer todavía estábamos en tiempo, pero... pero no es así. Nosotros incluso hicimos una rueda de prensa con todos los medios y anunciamos conjuntamente que para el 1 de marzo íbamos a liberar los otros tres indicadores. Ya pasó el 1 de marzo y todavía están liberados porque no nos hemos podido juntar para trabajar con él durante diciembre, enero y febrero. Entonces, pues nada más hay que decir las cosas como son, pero además estoy con toda la apertura para cuando él me diga juntarnos y ponernos a trabajar. Realmente hay que darle para adelante y pues avanzar en estos indicadores porque creo que es muy importante para los ciudadanos y para las ciudadanas darse cuenta de cómo están trabajando los diputados y las diputadas. ¿Cuál es el argumento que le están dando, maestro, del retraso? Pues eso, la verdad es que algunos diputados no quieren ser exhibidos porque como algunos de los puntos son el número de recorridos de ciudadanos al mes, hay algunos que no lo hacen entonces no quieren salir en ceros. Hay otros que no quieren transparentar los recursos que les entregamos. Hay otros que no quieren subir su 3 de 3. Hay otros que no van a las sesiones de pleno, entonces no quieren que salga publicado que no asisten a las sesiones. O sea, creo que el país está avanzando en transparencia, tenemos a gobernadores como el nuestro que están avanzando a presidentes municipales que están avanzando y a los legisladores pues también les pedimos que se sumen porque esto nada más es mostrar su buen trabajo. Señor decía ahorita la diputada Carmelita que pues hay instituciones en las cuales cualquier ciudadano puede meter su solicitud y acceso a la información que también se puede meter a la página un poco dando a entender que pues ahí está la información diciendo que cualquier ciudadano puede acceder a ella ¿es suficiente eso? Digo, parecía ser que le están como dando un poco la vuelta al tema y... Pues mira, yo creo que los ciudadanos lo que queremos es pues una respuesta o le damos para adelante con esto de los indicadores que además es un formato muy sencillo que nos muestra así en una sola página de los 25 diputados y diputadas quiénes de ellos cumplieron con los 9 indicadores y quiénes no. Entonces un formato más sencillo de ese para comunicar a los ciudadanos no hay. Y sí, claro que hay otras instancias pero nosotros lo que le estamos pidiendo es que podamos llenar este formato. ¿Qué piensas sobre la revocación de mandato? Que es una medida extrema pero de alguna manera también se puede contemplar. Pues yo creo que es algo en lo que tienen que seguir avanzando nuestros legisladores así como ya votaron a favor la eliminación del fuero ojalá y también lo hagan con la revocación de mandato para que aquel servidor público que no esté cumpliendo pues deje de estar en ese puesto. Oiga, antes de falta voluntad de los diputados ¿podría venirse abajo este ejercicio? No, yo creo que son pocos los diputados que no quieren que esto avance yo veo en su gran mayoría diputadas y diputados están haciendo un muy buen trabajo que son gente que está comprometida que son gente que está haciendo bien las cosas y y la invitación es que no nos atroemos en cuestiones superfluas o sea, hay que darle para adelante y y se los dije desde el día uno que esta herramienta es para que ustedes queden bien porque si están trabajando pues nada más muestren su trabajo eso es todo pues este no es un examen de ingeniería espacial o no es nada más una evaluación para que ellos queden bien ¿Ustedes insistirán entonces en los indicadores? Por supuesto por supuesto nos vamos a seguir yendo a tomar lista de quienes llegan a trabajar vamos a seguir yendo a tomar lista para ver quienes llegan a tiempo vamos a seguir subiendo quienes ya presentaron su 3 de 3 y ojalá y los 6 indicadores restantes pues ahora sí los podamos ver concluidos ¿Qué piensas sobre la propuesta la última nada más sobre la propuesta de quitar el financiamiento de los partidos políticos? Ah bueno me parece muy adecuada creo que este proyecto que trae el diputado federal Mamoto es muy importante para que reciban el recurso dependiendo del número de votos que lograron Magnífico muchísimas gracias Felicidades Interesantes las respuestas del maestro Malpica Basurto ¿Verdad? Necesitamos líderes como él que puedan enfrentarse a todo un sistema político que está lleno de vicios y de corrupción y de bueno sabemos que en Querétaro hay bastante eficiencia también y es por eso que queremos que nos respondan a través de este formulario que verdaderamente necesitamos que los servidores públicos ya se pongan las pilas y que digan vamos a hacerlo bueno para cerrar esta cápsula vamos a poner un video con una canción de Ricardo Montaner será ahora que estuvo en Querétaro hicimos una serie de videos y pues vamos a cerrar esta pequeña cápsula con un poco de música para endulzarnos un poco la noche hasta la próxima que el tiempo fue menguando nuestras ganas será 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 la escala será En breve un suspenso, una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón En breve y en veros y en frustraciones En breve un suspenso, una historia breve En los niveles más bajos de mis latidos del corazón En los niveles más bajos de mis latidos del corazón En los niveles más bajos de mis latidos del corazón En los niveles más bajos de mis latidos del corazón En los niveles más bajos de mis latidos del corazón En los niveles más bajos de mis latidos del corazón Será, 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 será Será, será Será, 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 será